hola a todos vamos a realizar la conexión de un tablero eléctrico en este caso trifásico y vamos a realizar el cálculo de la potencia máxima simultánea antes de empezar a realizar dicho armado vamos a pasar a conocer la distribución de la red eléctrica en este caso tenemos una red de distribución de 3 x 380 más neutro donde esta red está compuesta de un transformador de media tensión de 13,2 kilovolts a 380 vol es un transformador reductor tiene dos partes fundamentales el lado de media tensión y el lado de baja tenemos la terna donde están compuestas por tres líneas l1 l2 y l3 como fase y el neutro que se la representa con la letra n el neutro está derivado a tierra porque porque en este sistema es un sistema de conexión en estrella el neutro se encuentra derivado a tierra porque porque es el punto del centro de la estrella de la conexión del transformador que es el punto cero de la conexión del transformador lo que tenemos acá es un voltímetro este voltímetro lo que hace es medir la tensión de línea las tensiones de línea está compuesta por dos fases si yo mido entre cualquiera de las líneas entre sí voy a obtener una lectura en el voltímetro de 380 vol que es una tensión de línea se la representa con ul que es igual a 380 vol si yo realizo la medición en una tensión de fase la tensión de fase va a ser cualquier línea o cualquier fase referido a un neutro voy a obtener una lectura de 220 vol este esquema es para que puedan entender las tensiones de líneas y las tensiones de fase en un sistema de distribución de una red eléctrica bueno ahora lo que vamos a hacer es realizar la conexión de el tablero eléctrico vemos que ingresan los componentes en este caso tenemos el riel DIN la termomagnética y la bornera de puesta a tierra tenemos la línea 1 que se la representa con el color marrón la línea 2 con el color negro la línea 3 con el color rojo y el cable celeste hace referencia al neutro estos colores son reglamentados según la alimentación que vamos a tener va a ser de 3 por 380 es una tensión trifácil en esta distribución lo que vamos a tener va a ser 3 módulos o 3 grupos de termomagnéticas vemos que aparece el primer grupo que está compuesto de un diferencial y 3 termomagnéticas de uso seccional el segundo grupo de un diferencial y de 2 termomagnéticas seccionales ahora lo que se va a realizar va a ser la alimentación de cada grupo aguas arriba del diferencial el primer grupo de un diferencial se alimenta con la línea 1 a un grupo, con la línea 2 al segundo y la línea 3 al tercero. Ahora lo que hacemos con el neutro es alimentar cada diferencial para poder obtener 220 volt en cada salida de los circuitos seccionales. Habíamos dicho que si medíamos con el voltímetro entre fase y neutro íbamos a obtener una lectura de 220 volt. Ahora saliendo aguas abajo del diferencial se ingresa a la termomagnética por la parte superior donde se van a realizar los puentes entre termomagnéticas. Donde se va a realizar la alimentación a las restantes termomagnéticas. Esta alimentación se va a hacer por medio de barra de conexión. En este caso vamos a utilizar... Este peine está compuesto de dos barras independientes de cobre en este caso para una corriente de 100 A. Lo que se hace es... Se alimenta la fase en la L y el neutro en la N alimentando en cualquiera de los puntos identificado la polaridad correspondiente lo que vamos a obtener es la alimentación de la barra. Lo que se hace es... La barra se monta por la parte superior ingresando en los bornes de las horneras seccionales. Lo que se hace siempre es revisar que los bornes de conexión o a la barra derivadora no quede flojo. Caso contrario, podría recalentarse y quemarse el cable por falso contacto. O podría derretirse la llave. Lo que vamos a ver acá son las siglas. IUG es iluminación de uso general. TUG es toma de uso general. ACU es alimentación de carga unitaria. TUG o TUG es toma de uso especial. Vemos que salen las derivaciones de los circuitos seccionales. En este caso, en el primero es un circuito de uso general en la segunda llave tenemos que es un toma de uso general como mínima sección lo que se pide es poner un cable de 2,5 milímetros cuadrados estos cables que salen son los circuitos seccionales que van al destino en este caso como vimos tenemos que puede ir tranquilamente a los circuitos de uso generales tanto toma o iluminación o tomas de usos especiales va a depender de la configuración de la instalación eléctrica para el caso del toma de uso especial si ustedes se fijan tenemos como mínima sección un cable de 2 por 4 milímetros cuadrado los destinos de los cables seccionales son los puntos de aplicación del circuito como ven no es algo complicado de realizar vemos el cable de tierra que sale de la bornera y acompañan todos los circuitos seccionales como mínima sección hacia el destino el cable de puesta a tierra tiene que ser de 2,5 milímetros cuadrados bueno lo que vamos a realizar el cálculo de la máxima potencia simultánea de una instalación eléctrica fija vemos que aparecen los circuitos seccionales para este caso vamos a tener 3 circuitos de iluminación 3 circuitos de toma corriente de uso general y 2 circuitos de toma corriente de uso especial como máxima cantidad de boca que se pide por circuito son 15 ¿qué es una boca? una boca es un punto de aplicación puede ser un toma corriente común o puede ser una luz para este cálculo de demanda de potencia máxima simultánea en el caso de el 1 vamos a tomar que tenemos 15 boca por 2 tercios que es el coeficiente de simultaneidad por 60 60 es la cantidad mínima de potencia expresada en volampere que se toma por boca y realizamos el cálculo obtenemos 600 volampere tenemos 3 circuitos de iluminación cada uno de 600 volampere para el caso del toma corriente tenemos 15 bocas de tomas donde se toma como potencia máxima simultánea por circuito 2200 volampere tenemos 3 circuitos de tomas de uso general y tenemos 2 circuitos de tomas de usos especial son hasta 15 bocas y se toma como potencia de referencia 3300 volampere si realizamos la suma de las potencias máximas simultánea obtenemos una potencia total de 15 kVA ahora para realizar el cálculo de la corriente del alimentador lo que hacemos es utilizamos la fórmula donde la corriente va a ser igual a la potencia dividido raíz de 3 por la tensión donde tenemos que la potencia es 15 kVA por 10 a la tercera dividido por raíz de 3 por 380 lo que hacemos es pasar a volampere tenemos 15.000 volampere dividido 657,4 esto es igual a 22,8 ampere seleccionamos en tabla una sección del conductor de 6 milímetros cuadrados bueno continuamos lo que tenemos acá es un diagrama unifilar ¿qué es un diagrama unifilar? un diagrama unifilar no es nada más que un sistema eléctrico los sistemas se componen de elementos que le dan forma al sistema en este caso tenemos un tablero eléctrico el diagrama unifilar nos proporciona información de la instalación eléctrica en este caso tenemos una termomagnética tetrapolar de 4x32 de curva C y tiene un poder de corte de 3000 ampere siguiendo aguas abajo tenemos tres diferenciales de 2x40 donde tiene una sensibilidad de 30 miliamperes siguiendo aguas abajo de dicho diferencial tenemos tres módulos o tres bloques de termomagnéticas seccionales donde el primer módulo la compone tres termomagnéticas la primera es de curva B y tiene un poder de corte de corto circuito de 6000 ampere siguiendo aguas abajo de dicha termomagnética nos dice que es el circuito número 1 y nos dicen que ese circuito es de iluminación de uso general la capacidad de dicha llave es de 2x10 siguiendo la térmica siguiente nos dice que es de curva C y el poder de corte es de 3000 ampere dice que es el circuito número 2 y que es de toma de uso general la capacidad de dicha llave es de 2x16 la siguiente es de curva C el poder de corte de 3000 ampere el circuito es el 3 nos dice que es de toma de uso especial la capacidad de la termomagnética es de 2x20 los siguientes módulos es exactamente lo mismo la línea punteada que tenemos de color verde nos dice que es el cable de protección en este caso es un cable verde y amarillo donde van a acompañar a cada circuito seccionales a la conexión del punto de aplicación espero que esta información le pueda servir ya que en estos diagramas unifilares se lo representan con una única línea que se comunican entre sí formando el sistema espero que esto le sea de gran utilidad y le mando un saludo a todos y le mando